Nieves, la perspicaz creación de Consuelo Lagos, cumple por estos días 46 años de estar dando de qué hablar por sus mordaces comentarios de la vida nacional y principalmente de la Valle Caucana. En la Universidad del Valle quisieron celebrar su onomástico con una exposición cuyo tema central es la lectura y la vida universitaria y la abrieron en la Biblioteca del Alma Mater. La iniciativa de la exposición de Nieves nace por la inquietud de conectar las prácticas culturales con los visitantes de la Biblioteca Mario Carvajal por eso la idea de generar una exposición del artista Consuelo Lago, quien nos ha regalado la caricatura de Nieves durante varios años y quisimos traerla para que se conectara con el público juvenil. Ahora viene la segunda parte de la exposición de libros antiguos y varios conciertos. Esperamos realizar la exposición sobre libros antiguos, la segunda parte, y dos conciertos en el mes de junio. ¿Con quiénes? Con la pre-banda del profesor Rito Burbano y la big band de Buga, de la Universidad del Valle C de Buga. El propósito de la Universidad del Valle es darles continuidad a exposiciones en los pasillos de la Biblioteca Mario Carvajal y a otras actividades culturales en diferentes espacios de la institución.